Estamos plenamente convencidos, y eso ya se demostró en muchos países, que el trabajo coordinado entre públicos y privados, pues nos va a permitir lograr más y mejores tasas de crecimiento, mayor empleabilidad. No se olviden que el industrial, el empresario, es el que cumple con los aranceles, es el que genera empleo formal. Así que nuestra solicitud nuevamente para trabajar de manera conjunta, creo que las metas de gobierno pueden ser ampliamente superadas en un trabajo conjunta. El gerente de la Cámara Nacional de Industrias espera que junto al gobierno se busquen las condiciones para que nuestro país sea nuevamente atractivo para la inversión nacional, como la inversión extranjera, y pide que se agilice el proceso de industrialización en el país para que el crecimiento económico sea mayor. Bueno, sin lugar a dudas, el camino que tiene este país es la industrialización y obviamente sobre la industrialización tenemos que exportar, tenemos que comenzar a pensar en grande los industriales y comenzar a exportar. Se deben generar...